Hola, ¿qué tal mi querida comunidad? Bueno, me paso por aquí más que nada para comentaros que voy a intentar ya volver con la rutina de los vídeos. Lo voy a intentar. Hace un par de semanas os publiqué, creo que fue el último vídeo, no sé si ahora más de dos semanas, no lo he contado, pero os publicamos un vídeo, Kike y yo, comentándoos y contándoos un poco de primera mano todo lo que estábamos viviendo aquí en la comunidad valenciana, más que nada por enseñaros lo que se está diciendo en todas las televisiones, que el aviso se dio tarde y yo os puse vídeos de la casa de la hermana de Kike de cómo a las 7 de la tarde ya les estaba entrando agua a sus casas. Bueno, este vídeo ha tenido muchísimas visualizaciones, ha tenido muchísimos comentarios, tengo que decir que no voy a borrar ningún comentario porque si yo aproveché mi canal de YouTube para expresar mi rabia y mi indignación, toda la gente que también ha comentado en este vídeo, yo creo que tienen todo el derecho de expresar también lo que sienten. No voy a contestar a ningún comentario porque mi canal no es de política y no quiero entrar en una guerra que no tiene ningún sentido. Tampoco es que hayan comentarios malos, pero siempre hay gente que está a favor más de un partido político, otros a favor de otros. No es algo en lo que yo me voy a meter porque yo no entiendo de política, porque no me fío de ningún político. Así te lo digo. Bueno, dicho esto, deciros también que Kike y yo estuvimos en la manifestación del 9 de noviembre, una manifestación que empezó muy bien y que al final, pues lo de siempre. Cuatro indeseables que tienen que montar ahí la gresca y enturbian el verdadero motivo por el cual todos los valencianos acudimos en masa porque era bastante emotivo, emocionante, porque se te ponía el vello de punta ver que íbamos andando hacia la plaza del ayuntamiento y era por todas las calles aparecer gente, gente de todas las edades, padres con niños, ancianos, gente con silla de ruedas, todo el mundo a manifestarse en contra, evidentemente, de nuestro presidente que tenemos aquí en la comunidad valenciana y también del gobierno central, porque ahora lo que me da muchísima rabia y es que yo entiendo que todos los valencianos estén tan crispados y es que ahora lo único que saben hacer es echarse las culpas los unos a los otros. Ahí están. A ver quién dice esto, a ver quién dice lo otro. Y el resumen de todo es que aquí los valencianos fuimos olvidados. Eso es el resumen de todo, ¿sabes? Porque nuestro presidente estaba antes merendando o comiendo o ya no se sabe si era una comida de trabajo, una comida privada. Lo único que sabemos es que estaba a las seis de la tarde aún comiendo con una periodista y que no tenía cobertura. Ahí lo dejo. Y no tenía cobertura. Bueno, lo que no tiene es vergüenza. Eso es lo que no tiene. Lo que no tiene es vergüenza porque tenía que marcharse, pero ya. Yo pienso que esto no se puede quedar así. Para los valencianos es muy vergonzoso que este hombre continúe. Y lo que estoy viendo en televisión es que no tiene intención de dimitir. Y para mí eso, vamos, es que no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. En vez de echarse las culpas los unos a los otros, pues deberían de estar al 100% en todo lo que está sucediendo aquí, porque hay gente aún que está necesitando muchísima ayuda. En vez de echarse las culpas los unos a los otros, pues deberían hacer una investigación a fondo de a ver desde qué minuto ya empezó a fallar todo, porque ha sido unos fallos encadenados, uno detrás de otro, desde el aviso hasta luego la ayuda, que ya sabéis que llegó muy tarde aquí en Valencia, que eso ha sido vergonzoso, vergonzoso. Bueno, pues lo típico de todos los políticos, ¿qué vamos a esperar de ellos? Pues nada, lo mismo de siempre. El próximo vídeo que publicaré por YouTube después de este va a ser una colaboración con Temo. La verdad es que la marca se ha portado muy bien, porque esperaban que yo publicase el vídeo, pues hace ya por lo menos dos semanas yo hablé con ellos y me dijeron que lo entendían perfectamente y que, bueno, que no pasaba nada. Yo les pedí que tuviesen paciencia, que cuando yo me encontrase con ganas publicaría el vídeo. Bueno, pues será el siguiente vídeo que publique por aquí por YouTube. Un vídeo que me ha quedado muy bonito. La verdad es que está muy bien editado. Son unas compritas de Temo. Bueno, una colaboración. Me mandaron unos artículos muy chulos. Os van a gustar. También sale mi hija Lucía porque me ayudó con este vídeo, porque nos pedimos unas cosas de belleza y ella también sale en este vídeo. La verdad es que me quedó muy chulo. Mi querida comunidad, simplemente este vídeo era para deciros que voy a volver, voy a intentar volver con ganas. Me apetece muchísimo. Me apetece volver a leeros cuando publico un vídeo, leeros y estar en contacto más con toda mi comunidad de aquí de YouTube. Y eso os quería comentar. Nos vemos en un próximo vídeo. No me faltéis y que sois la mejor comunidad de aquí de YouTube. Chao. Estáis defendiendo a un asesino. Estáis defendiendo a un asesino. Un asesino. ¡Gracias! ¡Gracias!